Arrancan los competidores de la tercera competencia de la tarde en Laurel Park, antesala al Rainbow Six. La partida es pareja, salta rápidamente Good Luck Chuck a tomar la punta, ataca por la parte externa My Friends Beer, se acomoda en el segundo, en el tercero Cross Sheet, en el cuarto intenta movilizarse Swing West, en el quinto por la baranda está el caballo Solomonich, luego trata de movilizarse el cuatro Big Beautiful Wall, mientras que se queda My Good Man, el favorito en la última colocación. Good Luck Chuck se escapa en punta, está con cinco cuerpos en 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo aparece Cross Sheet, en el tercero por fuera My Friends Beer, en el cuarto a unos 12 cuerpos viene corriendo Solomonich, luego trata de movilizarse el siete Swing West, penúltimo para el ejemplar Big Beautiful Wall, mientras que el dos, el caballo Mad Good Man sigue último, a unos 18 cuerpos del primer lugar, se defiende en punta, Good Luck Chuck trae ventaja de siete cuerpos sobre el Cross Sheet que está en el segundo, My Friends Beer está en el tercer lugar, en el cuarto Solomonich, en el quinto intenta movilizarse el cuatro Big Beautiful Wall, luego por la baranda My Good Man y continúa ahora el siete Swing West, en el último lugar 46-1 para la media milla, Good Luck Chuck escapado en punta, hasta con cinco cuerpos, Cross Sheet sigue acercándose para el segundo, en el tercero My Friends Beer, en el cuarto empieza a acercarse My Good Man, pero viene un poco lejos como unos 12 cuerpos de la punta, en 1-10-4 el parcial para los seis furrones por la baranda, Cross Sheet está desplazando, se va a la punta, ataca ahora por la parte externa el caballo My Friends Beer y no se rinde el caballo Good Luck Chuck, mientras que My Good Man está cuarto en atropellada, dominando My Friends Beer con Ángel Cruz, insiste para el segundo Good Luck Chuck, en el tercero viene apareciendo Cross Sheet, en el cuarto My Good Man domina el seis, vuelve a la pelea, el cinco por la baranda, pero parece tarde, les ganó My Friends Beer con Ángel Cruz, en el segundo Good Luck Chuck, tercero Cross Sheet, cuarto para My Good Man. Gracias por ver el video.